El Conquistador de la Noche, Sonido Luna Bueno pues si queremos saludar Todos los amigos de la organización MVP Para producción Sperry Las estrellas del éxito Para Johnny Solís Mi carnalito Johnny Solís Hasta Uber New York Para Daniel Domínguez Hasta San José de Acalco Toda la familia Domínguez Allá en Pueblita la Bella Así que vamos a tocarles Algo de la música de mis carnalitos La organización MVP Así que ve agarrando a tu pareja Escucha lo que traemos En la cabina de Sonido Luna ¿Qué te parece si bailamos Venga? Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Vámonos a ponerle sabor Como te quiero estar prohibido Esta noche con Sonido Luna Sonido Luna Sonido Yo no sé qué hacer para que estés bien Para producciones Sperry Y las estrellas del éxito Estrellas del éxito Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte Y el saludo muy especial Para mi carnalito Johnny Solís El vertugo de los éxitos Hasta la Unión Americana Quiero que no te falte nada Y esto es un éxito más De mi compadre Johnny Solís Hasta Número de Mayor Báilales abrazos Y toda la organización En MVP Sí señor Dale Solís Este saludo para la organización En MVP De Mario Solís Hasta el mirador Está maluca Sí señor Si el mundo fuera mío Te lo darí Hasta por el amigo Richard Flores Hasta por el amigo Richard Flores Hasta por el amigo Richard Flores Y la amiga Bonita Rojas Si quieres un mamacita Mamacita Pero que se escuche perrón Mamacita Hasta Filadelfia El amigo Richard Flores Yo solo quiero darte un beso Y su lady La amiga Bonita Rojas I love you Solito Luma Y báilale Mauricio Marco Antonio Elizabeth y Susana Vázquez Aún no es el sabor Que se vaya para Johnny Solís Necesito más De mi compadre Johnny Solís Hasta New York Nueva York Pero mira que sabor Y toda la organización En MVP Sí señor Dale Dice Enrecarles y bocinas De Mario Solís Hasta el mirador Está maluca Sí señor Si el voto fuera mío Te lo darí Hoy sonido luna Hasta la otra Hoy tú sí te rifas Mardos un lunazo chico Porque hay tantas cosas Que yo haría Hasta el volada uno Sonido luna Sonido luna El conquistador de la noche Sonido luna ¡Venga el sabor! ¿Quiere que hablar en portugués Aprender a hablar frases O bajar la luna hasta tus pies? Yo solo quiero darte un beso Y regalarte a mis mañanas Que apagar el mar tus miedos Quiero que no me falte nada ¡Y báilale! Mauricio Marco Antonio Elizabeth y sus alabanjes Pero con ritmo y sabor Yo solo quiero darte un beso Hasta para Proyecto Luna Mix Omar Luna Hasta Nueva York Y su esposa Maybel Para Alison Para la pequeña Chabelita Para mi sobrino Ulises Esta noche con el conquistador Solido luna Hay que llegar el saludo para quien? ¿Cómo lo baila? Producción Sperry En el estado de México Y toda la organización En BVC Ahí está el saludo para Producción Sperry Escucha, Perry Estrellas del Éxito Hasta para mi carnalito Producción Sperry Las Estrellas del Éxito Por el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada ¿Y cómo lo baila Producción Sperry En el Estado de México Y toda la organización MVP Sí señor Daniel Domínguez Hasta para mi carnalito Daniel Domínguez ¿Cómo lo baila Y cómo lo baila Y toda la organización MVP Y cómo lo baila Producción Sperry En el Estado de México Y toda la organización MVP Sí señor Daniel Domínguez En San José de Alcalde, Puebla ¿Cómo lo baila Y cómo lo baila Y cómo lo baila Y cómo lo baila Producción Sperry Estrellas del Éxito En el Estado de México En el Estado de México En el Estado de México Romántico Para Producciones Para Producciones Para Producciones Sperry En el Estado de México Daniel Domínguez En el Estado de México Y toda la organización MVP En el Estado de México Sonido Luna El Conquistador de la Noche, Sonido Luna El Conquistador de la Noche, Sonido Luna El Conquistador de la Noche